El alcalde del municipio de Arauca llegó a la vereda Los Arrecifes con su jornada despacho al barrio. Allí escuchó toda la comunidad de este sector y dijo que en los próximos días se harán unas buenas inversiones en este sector de la capital araucana. El alcalde del municipio de Arauca esta vez llegó con su programa despacho al barrio al área rural. La administración despachó desde la vereda Los Arrecifes donde allí conocieron toda la problemática del sector. Con soluciones, con lo que a la gente le gusta. No llegar solamente a escuchar a la comunidad y que ellos nos escuchen a nosotros, sino lo que valora la gente de la zona rural. La brigada de salud, con médicos, medicamentos que se le entregan una vez se les pide la fórmula. Vacunación, odontología, peluquería, en fin, está la gente complacida, la comunidad complacida. Ahora, escuchamos la necesidad de la comunidad, no venimos a decirles mentiras, no venimos a decirles mentiras, a prometerles cosas que no podemos hacer, sino es eso. ¿Cómo trabajamos en equipo? Qué bueno que la comunidad plantea el problema y de una vez da la solución. Aquí con mi gabinete, con mi equipo de trabajo, articulamos esas soluciones, articulamos mesas de trabajo para que comunidad, administración municipal, trabajemos y sacamos las necesidades adelante. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que una solicitud fue la electrificación y de inmediato se le dio traslado de la problemática a Enelar. Requerimientos en materia de electrificación, gracias a Enelar que nos acompaña, nos está acompañando tanto en los barrios como en la vereda. Hoy hicieron presencia aquí en los arrecifes, atendieron las necesidades de mate piña, de los caballos y de los arrecifes en materia de electrificación. La doctora Sara Sola, agradecimientos y a todas las entidades, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a confiar, a la administración municipal, a la S. Jaime Alvaro y Castilla, en fin, en equipo, entidades, atendiendo a las comunidades, logramos el objetivo que es lo que ellos quieren, que vengamos aquí a brindarles solución a sus problemas. Según el burgo maestro de los araucanos, en los próximos días se entregarán algunas obras en la vereda de los arrecifes. En tres meses ya lo anunció la Secretaría de Infraestructura, vamos a entregar a una escuela, la Secretaría de Educación, se han presentado dotaciones a las escuelas. En materia de vías también vamos a articular con la gobernación que nos presten la maquinaria, comunidad y alcaldía de Arauca, vamos a hacer el mejoramiento de algunas vías y también total apoyo a los mercados campesinos que nos pidieron el día de hoy. El alcalde de Arauca aseguró que se está trabajando para realizar un evento del orden nacional en el sector con el fin de atraer turistas. Va a haber más inversiones, tenemos planeado un evento nacional e internacional de avistamiento de aves, donde el epicentro sea este corregimiento y también Maporillal. Estamos trabajando también de la mano de la Secretaría de Cultura, Educación, Recreación, porque proyectos de agroturismo están enfocados en este sector, igualmente con agricultura. Aquí diseñamos unas rutas, como es la ruta del trabajo de Llano, cerca, acá donde estamos en la finca de la fortaleza, la ruta del trabajo del trapiche, el procesamiento de la caña de azúcar, es otra ruta turística, como el cacao, que ya pertenece al corregimiento de todos los santos, pero aquí estamos invirtiendo recursos en el agroturismo, que es lo que nos completa a nosotros como Administración Municipal, por ser de cuarta categoría. También los habitantes de la vereda de los Arrecife denunciaron el daño ambiental que estarían causando algunos arroceros. Recibimos las quejas de la comunidad hoy en los Arrecife, el daño que están causando los arroceros al ecosistema, a la contaminación, al taponamiento de los caños, a que la fauna se extinga, se acabe en nuestra fauna, y por eso programamos para el 3 de junio una visita con las autoridades competentes y llevar las quejas a Corporinoquia, nuestra máxima autoridad en materia ambiental para que aplique las sanciones si hay lugar. También se realizó una brigada de salud para todos los habitantes de las diferentes veredas de este sector del municipio de Arauca.